¡Suscríbete al canal! Por CineCanal. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas. Y las necesito ahora. ¡Aspeta tú de minuti! ¡Menos mal que tengo École! ¡Es increíble! Quedaron perfectas. Y en menos de 5 minutos. École. El primer pega zapatillas. École. El secreto del zapatero. ¿A cuántas mujeres que trabajan en la industria petrolera conoces? Una mirada con perspectiva de género hacia el equipo me parecía muy saludable. Fomentar el coraje en las chicas. Animarse y salir de esos estereotipos socioculturales que nos han marcado básicamente la humanidad durante todo este tiempo. El compromiso está puesto para que sean cada vez más. Prometo amarte, cuidarte, sentir tu energía. Sentí el poder de la frescura de kayak en su nuevo envase. Hecho con más del 50% de plástico reciclado, recolectado de las ciudades costeras. Natura. Llegó Fastix Exterior. El sellador para arreglar fácil y rápido todas las filtraciones que hay afuera de tu casa. Chicas, nos juntamos a organizar la fiesta sorpresa de Juli. ¿Qué opinan? Bella, todo hermoso. Pero este es el chat en el que está Juli. Era el otro. Ay, no, no, me estoy muriendo porque entendés que es la segunda vez que le pasa. Para los audios que se filtran, no tenemos solución. Para las filtraciones de afuera de tu casa, sí. ¿Medio numerito más no tenés? No. Porque me gustan mucho. Pero estos ceden, ¿no? Una barbaridad. Me lo llevo. Nuevo Hipoblos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Hipoblos BL. ¿No puede quitar la comida pegada? ¿Harto de fregar o ya solo para tirarlas? Eso terminó. Presentamos Eternity Copper, la super sartén antiadherente con Ceramitech. La última tecnología de cocción con todas las propiedades del cobre. Con ella nada se pega. ¿Qué? Observe cómo el ketchup se sale de la superficie. Los huevos salen así de la sartén. Mire cómo se desprende el queso. Trate de hacer lo mismo con otra sartén. ¿Azúcar quemada? ¿Leche hervida? Nada se queda pegado a esta sartén. El salmón con la piel hacia abajo se desliza como si nada. Deliciosas comidas sin aceites ni grasas. La tecnología de inducción de acero inoxidable está diseñada para una distribución rápida y homogénea del calor. Panqueques perfectos. También omelettes sabrosos que se despegan así. Eternity Copper resiste hasta 280 grados. Puede pasar de la hornalla al horno por su sólido mango de metal. Logre resultados iguales a los chefs profesionales. Eternity Copper es genial para asar, rostizar, saltear, freír y hasta para hornear. Prepare este pastel merengado en el horno. Se desmolda fácilmente y limpiarla es facilísimo. Eternity Copper es 100% libre de polímero PTFE. Con su asombrosa tecnología Ceramitech supera a cualquier otra sartén. Olvídese de esas sartenes que se dañan fácilmente y equipe su cocina con Eternity Copper. Pero espere, por este precio inigualable de presentación, con su sartén de 30 centímetros, también recibirá la sartén de 25 y la de 20, más dos tapas de vidrio templado para las sartenes de 30 y 25 centímetros. Llame ahora y pregunte por el juego de cuchillos de tres piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Ordene ahora y adquiera sus Eternity Copper, cinco piezas de altísima calidad a un precio increíble. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Llame ya. Muy bien, guardianes. ¿Están listos para un último viaje? Hay que darle a la galaxia algo para que nos recuerde. ¡Ja, ja, 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 ja! Drax, siéntate bien. Para eso sirve. Drax, eso es un sofá, no una cama. Pues me niego a creer que no se le puedan dar usos múltiples. Ese no es el punto. Tengo hambre. ¡Ok! ¡Ok! Llega un fin de semana largo. Y con él, todo es risas. ¡Uy, se va a poner bueno! ¡Uy, se va a poner bueno! ¡Uy, se va a poner bueno! ¡Aunque... ¡Sfollowed Alert! Todo tiene un final. Especial Semana Santa animada. Mañana por la noche. Por CineCanal. ¡Aunque... ... ... Gracias por ver el video.